Para este viernes 18 de septiembre, la Misión de Observación Electoral, MOE, en el sur de Santander, realizará la capacitación para observadores electorales, la cual se realizará en el Auditorio Ramón González Valencia del edificio COC Central a partir de las 8 de la mañana. A esta capacitación están invitados los diferentes candidatos a la Alcaldía de San Gil. Este grupo ya está coordinado, pero si alguien aspira a pertenecer a los observadores electorales, deben participar de esta capacitación. El próximo viernes 18 de septiembre hemos organizado una actividad de capacitación para los observadores electorales que vamos a estar trabajando en nueve municipios de estas tres provincias. Esta capacitación la haremos a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Ramón González Parra de COC Central. E igualmente estamos invitando desde luego a la candidata y a los candidatos a la Alcaldía Municipal. Los observadores electorales tienen objetivos específicos para desarrollar en el tiempo electoral. Toda la temática de la Misión de Observación Electoral tiene como tres puntos grandes. El primero es la responsabilidad social que todos los ciudadanos colombianos tenemos frente a las elecciones. Todos somos observadores de las campañas y por lo tanto todos debemos estar como muy atentos a lo que está sucediendo en las campañas. La segunda es que los observadores tienen una misión particular por desarrollar y vamos a darles las instrucciones o a recordarlas que es lo que tenemos que observar. Y lo tercero, recordar con toda precisión cuáles son los principales delitos electorales que se pueden cometer tanto en el desarrollo de la campaña como en el día de las elecciones. Santander tiene varias denuncias no formales sobre los delitos electorales, lo que genera un alto riesgo de corrupción electoral. Santander ha tenido tres tipos de comentarios y denuncias, aunque no formalmente establecidas. La primera es la coerción al elector por parte de algunas autoridades gubernamentales que han obligado, por así decirlo, a sus empleados a hacer reuniones y a hacer publicidad política para determinados candidatos. Lo segundo, la segunda comentario y denuncia que han hecho es sobre el valor invertido en las campañas. Hay campañas en Santander con mucho dinero y pues no es que no sea justificable, sino que hay la sospecha de que podrían rebasar los topes autorizados por el gobierno para las campañas. Y lo tercero, está relacionado con el riesgo de la inscripción de nuevas cédulas. Santander quedó entre los departamentos que tiene un buen número de inscripción de cédulas. Tenemos en este momento unos alrededor de 10 municipios con alto riesgo electoral. En total, en Santander, de nuestros 87 municipios, hay 34 municipios con algún riesgo de corrupción electoral.